Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimbe tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimbe tu corazón Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mayo está hecho Oh, 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 oh Gracias por ver el video.